En el inicio de la fecha 13 de la liga inglesa, el Arsenal de local le ganó 3-1 al Aston Villa del Dibu Martínez. Los Gunners abrieron el marcador al minuto 23 con gol de Thomas Partey. Luego al minuto 51, el Dibu Martínez le atajó un penal a Aubameyang, pero de rebote el Gabonés anotó el segundo. De los últimos 10 penales este es el séptimo penal que no le pueden convertir al arquero argentino, sin dudas una muralla desde el punto del penal. Smith-Rowe a los 56 marcaba el 3-0 y Jacob Ramsey descontaba para los villanos. Con esta victoria el equipo de Arteta llegó a 14 puntos y está noveno a 5 puntos del líder Chelsea, mientras que el Aston Villa quedó en la decimotercera posición con 10 unidades.